¡Yo soy Biker Cincelejo! Nuevamente, ¿de dónde? Estamos aquí, proesternales de Santa Rosa de Cabal Saludos para toda la gente de Cincelejo y toda la gente de Colombia Vean las locuras de esos loquitos O lo que vienen las motos Empezamos una nueva aventura Poco a poco nos alejamos del municipio de Cincelejo Y vamos dejando atrás nuestro bello departamento de Zufre Vamos rumbo hacia lo desconocido Vamos rumbo hacia lo nuevo Esperando llegar y disfrutar de lo que nos ofrecen Las aguas de los termales de Santa Rosa de Cabal Más importante que la meta Es disfrutar del camino que te conduce a ello Estas palabras se nos vinieron a la mente Mientras ascendíamos hacia Ventana En la cual una densa neblina Nos reducía la visibilidad a no más de 10, 15 metros Calentábamos nuestro espíritu Con el deseo y con la esperanza de pronto salir De esta nubosidad Y que nuevamente pudiéramos contemplar De la magnificencia que tienen Los paisajes del departamento de Antioquia Vigimos nuestro camino Cervesteándonos por las vías Con el serpiente que se desplaza Balanceando las motocicletas de un lado al otro Dejándonos llevar por estas curvas maravillosas Muestran todo ello Lo grande que es la geografía colombiana Como también la ingeniería Respondido a estos desafíos Cada vez estamos más cerca de nuestro destino Cada vez nuestro corazón se llena más Del deseo y las ganas por conocer El maravilloso lugar que nos espera Bueno amigos y amigas Y antes de ir a las termales Estamos aquí en el restaurante Carbonara Un restaurante que nos lo recomendaron Está aquí continuo a la plaza central Nos indicaron que el ambiente Era como para sentirnos en casa Y efectivamente así es Miren como estamos aquí Miren el ambiente Algo muy 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 espectacular Muy muy acogedor Eso bueno Nos hace sentir efectivamente en casa Hemos pedido una picada para 6 personas Somos 4 Entonces veamos como nos va Entonces ya esperemos a que nos la traigan Dentro de un momento Bueno y aquí ya tenemos la picada Picada para 6 personas Como tiene este plátano maduro Excelente Muy 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 bueno Chorizo, pollo, carne Y ahora vamos a degustar Y vamos a ver como nos va con esta comida Que pinta muy 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 bien Comiendo ya saciado de nuestro estómago Con una rica comida típica Dejamos el municipio de Santa Rosa de Cabal Y nos dirigimos hacia los termales Frente La neblina y la nebulosidad Nos indica Como presagio Que va a ser Mucho frío Entonces nos preparamos Seguimos nuestro camino Atentos de no perdernos Atentos de seguir la ruta Y llegar Al lugar al cual queremos ir La vía que conduce Hacia los termales Santa Rosa de Cabal Se encuentra Pavimentada En segura mayoría Hay aproximadamente Un tramo de unos 5 kilómetros Que se encuentra Destapada Que muchos recomiendan No transitarlo Y no puede haber estado Pero como pueden ver No es algo Lo cual no podremos aventurarnos Dependiente de la motocicleta La recomendación Es conducir con cuidado Las condiciones climatológicas Pueden hacer que el terreno Se vuelva inestable Resbaladizo Y esto puede ocasionarnos Una caída Entonces La recomendación Es conducir con Mucha precaución Con mucho cuidado Pero así podemos llegar Hasta nuestro destino ¡Suscríbete al canal! 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 Pero grabaste a mi alante un panchaje bacano de sal ¿Desde donde? De los termales de Santa Rosa de Cabal Nuevamente ¿De donde? De los termales de Santa Rosa de Cabal Sacando el charniz para que conozca Colombia ¿De donde estamos? De los futuros padres Los futuros padres Bueno amigas y amigas Ya estamos aquí Viviendo la experiencia de sumergirnos En las aguas termales De Santa Rosa de Cabal Eso sin duda es espectacular Es magnífico El agua está muy muy rica Aproximadamente unos 30 grados centígrados Unos 30 o 40 grados centígrados Esta Muy 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 buena Entonces Aquí estamos Y nos vamos a relajar Si esta caliente Se siente que quema Se siente que quema Pero Esto Esto ayuda A rejuvenecer La piel Entonces Vamos a disfrutar Y ahora dentro de un rato Nos vamos Para la piscina fría Aquí tenemos ¿Que tal? ¿Como se siente? Caliente ¿Como se siente? ¿Como se siente? ¿Como se siente? En estos momentos Nos acompaña Iszal Vergara Tiene su canal Iszal Vergara Profesor Que lo invito a que se suscriban Le deis like a sus videos Y conozcan mucho Mucho sobre la ciencia geológica En este momento Aquí nos acompaña Y nos va a dar Una breve explicación Primero Responder Si esta agua Es natural o artificial Y segundo ¿Como se hace Para que esta agua Saliente Llegue hasta aquí Y nosotros la podamos disfrutar Listo Muy buenas tardes Charnilsen Bueno Un saludo también Para todos Las personas Que nos están Observando y escuchando En este momento Bueno Resulta y pasa Que esta agua La primera pregunta Que me hace charnilsen Si es natural Listo Esta agua Es 100% natural Caliente De la misma naturaleza Listo Oye ¿Y como así? ¿Por qué la naturaleza Y como se calienta esto? Listo Resulta y pasa Esto es un concepto recreacional Listo Estos termales Del municipio De Santa Rosa de Cabal Aquí en el municipio En el departamento De Rizaralda Lo contextualizo un poco Estamos aproximadamente A una hora de perenga Aproximadamente ¿Cierto? Aproximadamente Acá tenemos cerca El volcán Santa Isabel Listo Entonces Este lugar Este lugar Es un centro recreacional Privado Lo que hicieron fue Por medio de tumorías Canalizar toda el agua Que pasa El agua natural La hacen pasar Por el volcán Santa Isabel Y la traen hasta el centro recreacional Esta agua tiene Creo que ya lo explicó El compañero De 30 a 40 grados centígrados Cuando uno llega Pues La temperatura ambiente acá Es bastante Bastante baja Podemos tener Temperaturas ambiente Alrededor de 5 a 10 grados Entonces Cuando entramos a la agua Se siente ese choque térmico Se siente bastante fuerte Y el agua la sentimos súper caliente Entonces Debemos ingresar Aclimatizándonos un poco Mojándonos los pies La pierna Los brazos Y por último La cabeza Si se pueden dar cuenta Yo todavía No me he sumergido completamente Pasamos De 15 a 20 minutos Acá en las aguas calientes Y luego pasamos A los chorros De agua De 15 a 20 minutos Aquí en el agua caliente Pasar al agua fría También Mojándonos los pies Las piernas Los brazos Y de último La cabeza Una vez estemos Aclimatizados Con el agua fría Volvemos a pasar acá La explicación de esto Que nos dan acá Pues Las recomendaciones Que nos dan acá Es Las personas De pronto Que no tengan Una defensa fuerte Y quedan mucho tiempo En el agua caliente Se les bajan mucho más Las defensa Y pueden De pronto Desmayarse Incluso Ha habido personas Que se han desmayado Que nos explican Entonces La importancia De De También Estar acá Y darle un buen uso Al centro recreacional Son bastante Los beneficios Que Obtienen Las personas Y de paso Invitar a las personas Que nos están observando Y si viajan Al eje cafetero Llegar aquí A los termales De Santa Rosa Son muy beneficiosos Porque este vapor No se si se logra observar En el video Se observa un vapor De agua Esto limpia Las vías respiratorias También abre Los poros De la piel Elimina una gran cantidad De toxinas De la piel Del cuerpo Y sobre todo Las vías respiratorias Se ven muy beneficiadas Con todo el vapor De agua Que Recordamos Es muy natural Aparte también Esto ha comentado De que ayuda A mejorar el sueño Y también Mejora Algunas articulaciones Entonces Esto Les invitamos A que lo conozcan Bueno Entonces nosotros Ya hemos estado un tiempo Bueno aquí Ahora nos vamos a climatizar Y vamos a seguir disfrutando De este sitio tan magnífico ¡Listo! ¡Vamos! Charnirsen ¿Cómo has sentido Hasta el momento La experiencia Agua caliente Versus agua fría? Sin palabras Es una experiencia Muy, muy, muy buena Salir del ambiente caliente Al frío Esto Esto Tiene una sensación fuerte Lo que les hablaba Ahora ratito Del choque térmico Es bastante Bastante Chevere Y bacano Porque Es como que algo extremo Que se puede hacer Y eso que pasamos De lo caliente A lo medio frío Ahora vamos a ir A lo caliente A lo frío frío Se puede apreciar Que en su cuerpo Pues Se emanan vapor No sé si la cámara Pues lo perciba Pero Se logra apreciar Al ojo humano Se logra apreciar Ahora vamos a observar Un correcto proceso De climatización ¿Listo? Aquí observamos a la persona Primero ingresa los pies Si se pueden dar cuenta Buscando climatizar El cuerpo Desde abajo Hacia arriba Y lo último es La cabeza ¿Listo? Entonces se mete en los pies La pierna Los brazos Parte del tronco Ya cuando la persona Haya entrado un poco más En climatización Puede meter entonces la cabeza ¿Listo? Sabemos que en la cabeza Está el El Pues la torre central Que se dice así De la temperatura Entonces De último se mete la cabeza Bueno Ahora vamos aquí Rungo a la cascada Y con toda la emoción Y con toda la emoción Es mejor Con la cascada Experiencia que no se vive Todos los días Así que Hay que hacerlo Ay Chico de fría Nacimiento de la cascada Nacimiento de la cascada Uh Patricioso Con frío Con frío Acá ya la experiencia Otra Completamente distinta Completamente opuesta Mirenlo Aquí el frío Mira cómo está la gente Temblando del frío Pero un agua Agua de cristalina muy limpia Ahí nos podemos meter Ahora nos vamos a meter Ahí dentro la cascada Escucha Bueno y como los prometidos Deuda Aquí estamos En la cascada Y apulados con este frío Pero señores Miren Esta vista tan espectacular Que nos lo ofrecen Y aquí estamos 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 Buenas noches Buenas noches Bueno y aquí nosotros Hemos disfrutado De esta tarde maravillosa Espectacular Son las 7 y 10 de la noche Nosotros nos despedimos Pero miren Aquí todavía se queda Mucha gente Y un ambiente Muy agradable Usted puede venir Esto es hasta las 12 de la noche Escuchó bien Hasta las 12 de la noche ¿Qué tal le pareció la experiencia? Una experiencia Muy enriquecedora Espectacular A esta hora Comentan las personas Que es donde mejor se pone el ambiente Por el cambio de temperatura Obviamente la temperatura ambiente Baja más Se hace más frío Y al estar en contacto Con el agua caliente Dicen que es Muchísimo más agradable Tuvimos la experiencia De sentirlo Y fue genial Obviamente Le entendemos nuevamente La invitación Que se acerquen Que lleguen Que disfruten De estos ecosistemas Tan espectaculares Que nos da la naturaleza Y bueno ¿A dónde nos vamos ahora? Vamos nuevamente A Santa Rosa de Cabal Vamos a ir por un café Por un chocolate Y con esto Ya nos despedimos De esta hermosa ciudad ¿Ves? Seguimos Nos vemos en una próxima aventura